Muy buenas, soy Hugo Salazar, preparador físico del equipo Baskonia y os voy a enseñar una pequeña rutina de aproximadamente 15 minutos que ahora que se ha acabado el verano nos viene a todos muy bien para recuperar la forma física y son ejercicios básicos que con el equipo los utilizamos a modo de activación pero que valen para cualquier población. Comenzamos esta rutina con un trabajo de plancha frontal con elevación de piernas alternamente para implicar un poco el glúteo. El segundo ejercicio son pequeñas sentadillas laterales con la resistencia de una minivan en los tobillos. Tercer ejercicio es un plente de glúteo al que le metemos una goma para trabajar un poco la zona de la espalda. Nuevamente un trabajo de sentadilla, en este caso unilateral, con un remo con una goma. Trabajo de flexiones, girando un poquito el tronco en cada repetición que hagáis y para terminar el circuito pues haríamos un minuto o dos minutos de carrera continua.